Warner Rodríguez, vecino del cantón de Cotobruz, sale a la calle para vender lo que siembre y así llevar el sustento a su hogar. Él fue entrevistado por nuestros colegas de Colosal Informa en Río Claro, donde se encontraba a la orilla de la calle vendiendo. Dijo que las cargas fiscales, la facturación electrónica y hasta tener que pagar un contador son circunstancias que se le complican, por lo que se le limita para vender a grandes empresas, por ejemplo en los supermercados. Si uno como agricultor la vida es muy difícil y hay que trabajar muy duro por las hortalizas para tenerlas fresquitas, entonces como ya no es en todo lado que se pueden vender, ya uno busca un lugar donde venderlos, donde la gente sea amable, donde se identifiquen con el trabajador o el campesino que todos los días tiene que trabajar la tierra y buenas hortalizas, entonces aquí en Río Claro hay gente muy bonita que lo apoya a uno como agricultor. Indica que hay personas que no les gusta mucho, pero en su caso se traslada para vender todo lo que pueda. Aunque hay muchas personas disgustadas, porque uno trabaja aquí en las tardes, honradamente uno trabaja todos los días para tener hortalizas fresquitas y yo aquí trato de vender lo que yo siembro para no molestar a las personas, a los comerciantes, entonces me he sabido llevar con ellos y yo vendo las cositas que yo produzco. ¿Cómo le van las ventas? Muy bien, gracias a Dios, la gente es muy bonita acá y lo apoya a uno y me siento tan contento con las personas de Río Claro. ¿Hay días, Wagner, que tiene que regresarse con parte del producto? Muy pocas veces, muy pocas veces se regresa uno con el producto. Si se regresa con el producto, como que no se daña como el tomate o así, porque uno trae eso bastantito, pero la mayoría, algunas veces, casi se venden todo. Este agricultor solo espera el apoyo de la población. Con esto llevamos las cosas, el gasto de la casa, compré en carrito, lo pago ahí con las hortalizas, trabajando todos los días, veo por mi familia, incluso hay en vez en cuando algún muchacho me ayuda, queda agradecido porque tal vez me ayuda un par de ratos y entonces también. Finalmente, Wagner, ¿es dura la vida con ustedes, los productores, el que se dedica a esto y por supuesto que tiene que salir a las calles a venderlos? Sí, claro, es muy duro porque ya ahora a usted le piden facturas, que esto que el otro, y cuando uno es una persona humilde y trabajadora, todas esas cosas, todos los requisitos son para gente plata, las personas que trabajamos, los campesinos, tal vez sin estudio, lo único que tenemos es tierra para trabajar, la vida está muy difícil, como usted lo sabe, hay que pagar muchas cosas, muchos impuestos, muchas carajadas, entonces cuando usted no tiene estudio, lo que tiene que hacer es trabajar y al trabajar la tierra, hay que ver dónde se vende. Esa situación de Don Warner la pasan muchos otros agricultores que han hablado de sus afectaciones.